Bien, por su parte, el secretario Samuel Sotelo Salgado reconoció que Morelos lo están tomando provenientes de otras entidades de la república como tiradero de cadáveres. Escuchemos. Y hay algunos municipios que nos han dicho en la mesa de seguridad que en realidad vienen a dejar los cadáveres en los límites del estado de Morelos. Tenemos límites con Puebla, con el estado de México, con Guerrero, con la ciudad de México. Entonces es un poco complicado, pero sí advertimos que vienen a dejar cadáveres acá al estado.